¡Mujeres de lujo! ¡Mujeres de lujo! Es el más tarde, por más tarde. He visto usted su palombo acá del cielo. ¿Va eso? Me lleva el sonido, ¿eh? Me preguntaba antes de empezar el show ¿Qué pasaría si esa noche era pato? Yo les digo algo como... Yo les digo algo como... ¿Qué pasaría si esa noche era pato? ¿Qué pasaría si esa noche era pato? Sé que roncas por las noches y que duermes en reves Sé que dices que tienes fe y de cuando tienes fe y de en pie ¿Qué así se dice? ¿Cuándo ríes? Y tus vientos sámanos, frente a ella en cirugía No lo quieras de contar, ya que en odias la rutina Y por más de la cocina Dime si es, déjalo ser amistad Dime si es, de la sensibilidad Que contra el contrario en santo, no te explotas al mar Dime si es, déjalo ser amistad Dime si es, déjalo ser amistad Que lo que te amas me loco, te creas de libertad Dime si es, déjalo ser amistad Dime si es, déjalo ser amistad